Hola, 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 hola Muy buenas noches señoras y señores Llegó Recuerdo que el día que me decías Nunca te enamoré de esa mujer Porque ese amor es malo, tan irado Oigan mi buen amigo de mi estrés Yo me baché con ella, no te hice caso En una noche veía que ella se fue Y me quedé en solitario Sin saber dónde ir Caminaba diciendo ¿Qué ha dejado por qué? ¿Qué ha dejado por qué? Porque ella se fue Y no desea la gente más alegre Levanta la mano, levanta la mano la gente más alegre La gente de independencia Los amigos de Laura Arriba, arriba, arriba Recuerdo que el día que me decías Nunca te enamoré de esa mujer Porque ese amor es malo, tan irado Oigan mi buen amigo de mi estrés Yo me baché con ella, no te hice caso En una noche veía que ella se fue Y me quedé en solitario Sin saber dónde ir Caminaba diciendo Y me quedé en solitario 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 Soy soltera Soy soltera Y soy soltera Y soy soltera Y donde están los chicos solteros Así como los juveniles Y nuevamente Con la humildad de siempre Alicero Jesús Juvenile Para ti Aía Producciones con cariño Oigan Laura Feliz, feliz Cumpleaños No sé si me engañas No sé Pero te juro que presiento De tu mirada Y son como yo Mentiras De tu corazón Las heridas que me tiene Y a la sangre La que me fuma En su ensanque de atención Y a tu amor Por amarte tanto En la risa Y a tu En tu conciencia De tu conciencia De tu conciencia Y a tu Si yo Eres Por todo esto No puedo soportar La angustia Que me da Santo amor Por amarte tanto En la risa Y a tu Por amarte tanto En la risa Y a tu Y como bailan Las mujeres Y como es que Hacen los hombres Así Así Ay, ay, ay Señoras y señores Reciban el saludo De La voz juvenil La voz de Alistair Y sus juveniles Presente el día de hoy Nelson Gómez En un momento Vienen las canciones También de Nelson Gómez Para todos Para todos nuestros Grandes amigos Señoras y señores Jorge Guerrero O Maracito Arias Alistair y sus juveniles Para todos ustedes Se cansaron Se cansaron Seguimos Seguimos A y a Producciones Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Al arte Amor Me equivoqué Me equivoqué Al arte Amor Y yo de ti Solo recibí Un gran dolor Un gran dolor A cambio de tu amor Y yo de ti Solo recibí Un gran dolor A cambio de tu amor Me equivoqué Me equivoqué Al arte Amor Me equivoqué Me equivoqué Al arte Amor Y solo sé Que no volveré Enamorarme De que no supo amar Y solo sé Que no volveré Enamorarme De que no supo amar Equivocación Fue una lección Para tu llora Cada vez Se me va a llorar Equivocación Fue una lección Para tu llora Cada vez Se me va a llorar Eso Alicerce Juventiles Para ti con sabor Independencia Señora Glyce Glyce Escobar Sí Se cansaron ¿Dónde están las chicas Que han pedido permiso? Las chicas Que no piden permiso A nadie ¿Dónde están Esas chicas?